Seguimos en la mesa de este martes 12 de abril de 2016, hoy una mesa con agenda internacional, en cuyo análisis nos acompañan Rafael Mandresi, Mauricio Raufetti, Álvaro Díez de Medina y Camilo López. Nos trasladamos a Brasil ahora. Ahora, una comisión de la Cámara de Diputados aprobó ayer el comienzo del proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. En medio de una profunda crisis política y económica, Dilma es acusada de haber autorizado gastos no presupuestados sin la aprobación del Congreso durante su primer gobierno. Para que el trámite siga adelante, ahora la decisión de esta comisión debe ser convalidada por dos tercios de la Cámara de Diputados y luego, a inicios de mayo, por el Senado. Mientras esto ocurría en el Congreso, hubo una filtración periodística, una grabación de audio, donde se escucha al vicepresidente Michel Temer del PMDB ensayando un discurso a la Nación en donde da como un hecho que el juicio político fue aprobado por la Cámara Baja y sugiere los lineamientos de una eventual gestión comandada por él. Yo quiero comunicar a los amigos y colegas, hombres públicos, senadores, de la mejor cepa, de la mejor sabedoria, que aguardarei naturalmente a decisión, aguardarei respetuosamente a decisión del Senado Federal. No quiero avanzar el sinal, hasta imaginaría que podría hablar después de la decisión del Senado, pero, evidentemente, saben todos los que me oyen, que cuando hubo la decisión definitiva, la decisión del Senado, yo necesito estar preparado para enfrentar los graves problemas que hoy afligen nuestro país. Cosas raras que están pasando en Brasil, ¿eh? Están bravas las filtraciones. Están bravas las filtraciones. Ojo con las filtraciones. El ministro de Gobierno, Ricardo Berzovini, dijo que ese audio revela la trama golpista que Temer y el PMDB vienen planeando hace semanas. Reveal sobre todo que el ridículo no mata, porque Temer hasta las últimas noticias seguía vivo, es decir, que más allá de la payasada esta, hacer el ridículo sigue siendo inocuo para la salud. No, lo más interesante de esto es ver la posición del vicepresidente que parecería como que está ansioso por tomar control de algo que muy probablemente no esté en condiciones de tomar control, porque si uno saca todos los arbustos que hay arriba de este tema, lo cierto es que Brasil hoy está enfrentando un problema crítico en su historia, pero como pocas veces ha enfrentado, es decir, una operación de descubrimiento de corrupción en todas las capas del Estado, que afecta a prácticamente la universalidad del arco político. El señor Temer no está libre de pecado para arrojar ninguna piedra. Muchos de los que están promoviendo el juicio político de la Presidente tampoco están en una situación ética o moral o jurídica. Están siendo investigados. Están siendo investigados, por eso digo, o jurídica como para iniciar un proceso de este tipo. Lo cierto es que si damos un paso hacia atrás, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema político carcomido por el comején de la corrupción, un sistema político que está prácticamente empantanado en este tema desde hace dos años, una situación económica gravísima para la cual no hay alternativa de gobierno responsable, cierta, en un mundo en donde están todos los mercados esperando que un actor como Brasil juegue, y colectivamente el sistema político jugando este juego de poder, estas cosas ilustradas por esta patochada del señor Temer. Entonces, ese me parece lo que debemos estar viendo con alarma, más allá de las historias de si uno puede, otro puede, porque luego está el otro ridículo del expresidente Lula da Silva que está en un hotel ofreciendo cargos. A la vista, paciencia y con los titulares de prensa. No se sabe si ocupa o no el cargo de ministro para que pueda ser. Es otra situación de payasada también. Esa es la palabra que usar. Dentro de toda esta payasada hay una cosa que estaría bueno explicarle. La verdad que no lo he visto tan explicado en la prensa y me gustaría agregar a lo que vos decías, Álvaro. En Brasil juegan muchísimo las alianzas en los estados y en los municipios y los pequeños partidos. Y lo que está ocurriendo en este momento es justamente que el proceso de impeachment en el juicio político sigue su curso y el PT, muy hábilmente, en una jugada digna de Lula, está tratando de frenar en el único momento en el que puede esa suspensión de funciones, que eso significa en definitiva el impeachment, una suspensión de funciones por seis meses de la presidenta y la asunción de su vicepresidente, Michel Temer. Está tratando de frenar eso a nivel de la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo está tratando de frenar? Sacudiendo la bolsita. Exactamente. De una manera que, si no es corrupción, algún oyente que me traiga una palabra que de repente pueda servir de sinónimo, yo le agradezco. Porque lo que están haciendo es diciendo, bueno, a ver qué carguito le damos a cuál, a ver si nos da un votito y evitamos... El gobierno tiene cargos para ofrecer, porque él... No, no, pero además se le acaba de ir su principal aliado en la coalición. Y tiene el propio Lula, el propio Lula, el propio Lula que se está ofreciendo para acompañar a los candidatos a niveles municipales y estaduales en sus campañas. Pero estamos hablando de política. Eso es un recurso político. Por supuesto. Eso es tan antiguo como la política misma. Nadie va a citar House of Cards, ¿no? No, Maquiavelo basta. Yo terminé la última temporada de este fin de semana, pero me queda la política brasileña para poder mantenerme con la adrenalina. A ver, muchos analistas juzgaban como un error la entrada de Lula a la articulación del gobierno de Dilma. Puede ser que haberlo puesto en el gobierno haya acelerado la discusión sobre el impeachment, eso es cierto, pero también es cierto que Lula es la gran figura de articulación política que tiene el PT, tanto con esos, con vereadores, con los niveles más territoriales de la política brasileña, pero también con los gobernadores. Ese es quien habla con los jefes de fracciones, articula políticamente. Y bueno, Lula está haciendo uso de un recurso de poder que tiene el partido de gobierno, que es ofrecer cargos. Cuando se retira el PMDB, que es el principal socio de coalición que han tenido todos los gobiernos desde la restauración democrática brasileña hasta aquí, que ha sido un partido que ha logrado, no lo quiero decir despectivamente, pero no me surge otra palabra, que enquistarse en el Estado en muchos... Está bien, no es despectivo, es la realidad. Bien, se ha colocado... El PMDB flota y va hacia donde va el viento, y es el gran partido de Bajar. Y eso también es política. Me parece, sí, por eso decía, no lo digo negativamente, en parte de una opción, pero me parece que Lula lo que está haciendo es frenar que se lleguen a los 342 votos que se necesitan en la Cámara de Diputados para aprobar el impeachment. Claro, lo divertido... Son 50 votos, hay que frenar 50 votos. Y haberse quedado con el PP, con el Partido Popular, que tiene 50 diputados, que tiene la posibilidad de quedarse al ofrecerle al Ministerio de Salud, que es el ministerio con más presupuesto en Brasil, porque se va el PMDB, es una jugada política clave para aguantar al gobierno en este momento. Entonces, esta mirada negativa por el uso de los cargos como forma de pago político me parece algo normal. Yo si fuera parte de la... Pero seamos realistas. En un contexto de la peor... A ver, la peor crisis de corrupción que ha tenido Brasil, que ha tenido unas cuantas, que la jugada para frenar el impeachment, que recordemos, no es por casos de corrupción, sino por mal manejo de cuentas públicas, que la jugada sea, digamos, a cambio de cargos. No está en juicio si Dilma hizo las cosas bien o no hizo las cosas bien. Está en juego si te damos más cargos o menos cargos. Eso te prestes una radiografía de lo que es el sistema político brasileño. Pero son cargos que tienen la posibilidad de ser ocupados políticamente. No estamos hablando del reparto de lugares públicos. No es un acto clientelista. Sino es dar direcciones o lugares en los ministerios que pueden ser utilizados. No son los ministerios. No. A nivel del poder local también. Mucho más básico. No, no. Apoyo de campaña nomás. Apoyo de campaña también está ofreciendo. El Lula abrazando al intendente de no sé qué ciudad de Marañao. ¿Es eso? Sí, sí. Pero demos igual un paso atrás. Vamos a suponer que esta... Pero miremos la oposición también. Vamos a suponer que esta jugada política da acerto, como dicen en Brasil. Da acerto. Todo camina, funciona, opera y se salva la presidente entonces de esta instancia. ¿Qué pasa el día después? ¿Esta es una presidenta que puede seguir gobernando Brasil en condiciones normales? ¿Puede Brasil continuar business as usual a partir del fin de semana que viene? Ese es el gran tema. Y eso es lo que, obviamente, estas genialidades políticas de Lula demuestran que es un gran jugador del área chica. Pero estamos perdiendo el panorama general, me parece. Es conservar el poder, ¿no? Es un acto de preservación. Sí, es un acto de preservación. Está bien. Yo estaba pensando lo mismo que acaba de decir Álvaro, ¿no? Es decir, bueno, ¿y después qué? De todas maneras... Después qué no es igual de complicado en un caso y en el otro. Yo creo que sí. ¿El después qué? ¿Con Michel Temer, presidente interino? Sí, también. Con un 1 o 2% de apoyo en la opinión pública. Claro, lo que pasa es que Temer tiene la posibilidad, tiene por defecto el tiempo de gobierno acotado. Va a ser necesariamente un gobierno de transición. Pero puede terminar saltando antes. Ah, por supuesto que sí. Por supuesto que lo puede ser. Porque también existen todas las chances de que haya un impeachment sobre la figura de él también. Pero lo que decía es hay que abrir el juego a mirar qué pasa con la oposición. El PSDB tiene 3 o 4 jugadores que también están haciendo cálculos electorales que también son pasibles de discutir que son cortoplacistas. Jugadores que están pensando como Aesio Neves la posibilidad... Hay rumores de que Aesio Neves puede ser tanto un candidato apoyado por el PSDB como también por el PMDB por su pasado familiar y actores políticos como Cerro como Alcmin algunos viendo factible la posibilidad de la discusión de una enmienda constitucional para elecciones anticipadas en final de este año como posibilidad de saltar al gobierno y otros que dicen no, dejemos que el PT y el gobierno se destruya como mejor forma de llegar bien a unas elecciones más adelante. Entonces, ojo no es... la discusión parece estar centrada en cómo mantener o obtener el poder y no qué pasa con Brasil. Sí, sí, eso sí. Bueno, las elecciones anticipadas es lo que ha pedido tal vez entre otros pero Marina Silva este... que por supuesto cada uno juega con su partitura según donde están parados cuya música le resulta más agradable. Ahora, Álvaro decía que Lula está jugando en el área chica y la pregunta es si puede jugar en otra área que no sea esa en este momento. Y cuando se dice el después qué también cuando por lo menos uno se puede plantear la pregunta por supuesto que cualquiera de las alternativas que están presentes es decir sigue Dilma viene Temer hay elecciones anticipadas o lo que fuere del hecho concreto es que hay una zona de incertidumbre muy grande para los próximos meses por lo menos quizás años y eso no es un problema únicamente de Brasil. En todo caso lo que sí creo que queda claro es que Dilma ha perdido toda credibilidad es decir más allá de cuál es el resultado de este proceso político. Hoy el gobierno del PT es Lula obviamente hay un problema que creo que no podemos perder de vista el problema que está en el fondo que es la relación que en Brasil hay entre dinero y política porque acá están las grandes empresas los grandes capitales los medios de comunicación de Brasil y cómo se regula la relación entre política y dinero y esta ya lo dijo Daniel Chasquet tiene una columna muy bien hay que levantar la cabeza y mirar este es un problema que es un problema de la región este problema explotó ahora en Brasil pero es un problema de la región.